Muchísimos, pero muchísimos errores, muchísimos partidos que me ha tocado dirigir hubieran tenido otro desarrollo y otro resultado con el VAR, no tengo ninguna duda. Yo siempre tomo como ejemplo el partido de Vélez Boca, en donde a resultas de un gol que nunca se pudo comprobar que pasó o no, sobrevinieron situaciones donde se disparó el nivel de irritabilidad de los jugadores, el enojo del público, hubo incidentes en las tribunas, hubo expulsiones, se desnaturalizó el juego y terminó el resultado de ganar el Boca 1 a 0, con la mejor producción de la era de Maradona Canigia en Boca, terminó 5 a 1 ganando Vélez. Entonces, digo, tomando ese partido como testigo, nos damos cuenta la importancia de la tecnología y la tranquilidad para aquellos árbitros que de buena fe están dirigiendo y cabalgan con sus limitaciones humanas. Entonces, el árbitro de buena fe tiene que decir, pero bienvenido sea el VAR, porque no puede anidar en su intención especular con los errores, beneficiando o perjudicando a un jugador de un equipo. Por el solo hecho de mantener la omnipotencia y ser un todopoderoso. No, no, no. El árbitro tiene que ir resignando ese poder de omnipotencia que siempre le confirió las reglas del juego y poco a poco ir esmegilando ese poder y cediéndoselo a la tecnología. Esta es la realidad. Este es el fútbol que se viene. Nos gusta o no, porque muchos insisten de que el fútbol va a perder su esencia y todas esas cosas. Yo les digo, es cierto, nosotros se lo digo, lamentablemente nunca más vamos a volver a ver el fútbol que nos sedujo. Es otra cosa. Pero lamentablemente esto es producto del progreso. El progreso no nos pregunta si nos conviene, si nos gusta, si nos resulta simpático. El progreso avanza. Y si vos te pones delante, te echas por esto. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esto es un camino que no tiene retorno. Desde que la televisión irrumpió en la cocina del juego, empezó a anudar las limitaciones humanas. Entonces, no podemos seguir dependiendo de esa persona humana. Y tenemos que cambiar el eje de la discusión. No podemos seguir pensando de qué manera vamos a seguir mejorando el arbitraje. Y estoy hablando de la FIFA. Se está equivocando. Gravemente. Porque en lugar de preocuparse de qué manera se mejoran a los árbitros, hay que preocuparse de qué manera se mejora el juego. Y si nosotros tenemos que resignar terreno desde el punto de vista arbitral, se tiene que resignar. En detrimento, obviamente, de una mejora en las condiciones de seguridad, traducido en una seguridad jurídica. Los jugadores necesitan confiabilidad. Necesitan saber que ese hombre con ese siluato no los va a perjudicar. Y si los perjudica, hay una instancia superior, como una especie de tribunal de casación, comparado con la justicia ordinaria. Frente a un derecho consagrado constitucionalmente, si un juez lo agravia con un fallo equivocado, la persona tiene todo el derecho a acudir en un Estado de Derecho a una instancia superior, a un tribunal de casación, a un tribunal de expelación, y reparar ese error. Bueno, el VAR debería funcionar de esa manera. Y el árbitro del VAR debería tener un nivel jerárquico superior al árbitro central. De manera que ese fallo de primera instancia, si está equivocado, reparara ese perjuicio y los jugadores seguirían confiando y teniendo esa previsibilidad que es la seguridad jurídica. Perdón. Que desde ese lugar, también evitaríamos las demoras antipáticas. Claro. Porque eliminaríamos... La comunicación... Se le dice al árbitro, usted tiene que sancionar penal, usted tiene que expulsar a ese jugador. El árbitro tiene que ordenar... Perdón. El árbitro tiene que acatar la orden... Ser el brazo ejecutor de lo que está habiendo el VAR. Como un juez. En primera instancia tiene que aceptar lo dispuesto por un tribunal y lo tiene que rever el fallo. Javier, hablás con mucha pasión todavía de todo esto. ¿Extrañás aquellos años? Sí, claro. Por supuesto. Fueron muchos años, fueron 22 años de haber vivido intensamente el arbitraje. Y ya a 21, casi... A 21 de haberme retirado, uno sigue... El arbitraje y el futuro con la misma pasión. Mantén es un perfil bajo, más allá de algún reconocimiento, seguramente que está en la calle todavía. Los cambios generacionales, obviamente. Pero te veo con cierta actividad también en redes sociales. Es que las redes sociales se han transformado en una especie de catarse para las personas. Y al mismo tiempo de visibilidad. Nosotros nos expresamos a través de las redes sociales. Digamos. Esa es una forma de aprovechamiento del progreso. La tecnología exponencial, la ciencia exponencial, nos ha brindado a través de... Muy... Un espacio de tiempo muy breve, ¿no? Una modificación extraordinaria, ¿no? Si miramos hacia atrás, hace 10, 15 años atrás, hubiera resultado inimaginable poder mantener una conversación viendo a la persona del otro lado del mundo, en tiempo real. Y hoy lo tenemos. Y lo naturalizamos. Tenemos en los teléfonos inteligentes la posibilidad de llevar nuestra oficina a cualquier lugar del mundo, del planeta, en mantener un contacto permanente con nuestros seres queridos. Y yo creo que eso es... Nosotros tenemos que pensar desde la política, la Argentina, ¿no? Inserta en un mundo... en el mundo que se viene. Pero en este caso, que estamos hablando del fútbol, tenemos que pensar el fútbol y el arbitraje en el mundo que se va a venir. Pero no que se va a venir dentro de 10, 15 años. Que se va a venir en un par de años. Es decir, digamos, pensemos de la siguiente manera. En este momento ya hay autos inteligentes que se manejan sin chofer, sin persona humana. Yo decía, el progreso... Es amoral, no tiene moral, no tiene ética. No te pregunta. El progreso no le pregunta a la gente, a todos los choferes de remises, de taxis, de colectivos. No le pregunta si se van a quedar sin trabajo o no. Si el espacio aéreo va a ser aprovechado y si el vehículo convencional va a dejar de existir. Lo que se viene lo tenemos que imaginar, pero no para dentro de 50 años, al alcance de la mano. Ya está ese cambio. Entonces tenemos que pensar que también el fútbol va a experimentar cambios que a muchas personas no les va a gustar. Me incluyo. Es decir, si me dan a elegir, yo preferiría recordar ir de la mano de mi viejo en la década de 60 para ver el primer partido y ver la tercera, la reserva y la primera. Y todo quedaba ahí. A lo sumo, una imagen de televisión de lejos. Pero todo quedaba ahí. Todo quedaba en la anécdota. Hoy es distinto. Absolutamente todo es distinto. Pero la necesidad de justicia es la misma. Entonces cuando tenemos a través de la televisión la posibilidad de ver las injusticias que se cometen, eso exaspera. Y eso genera violencia. Y lo que es peor, muchas decisiones de las asociaciones, de los funcionarios que ocupan cargo en distintas asociaciones, no hacen más que generar una violencia institucional para todos los que consumen el fútbol como un producto de consumo masivo. Y los mensajes que se irradian del fútbol son ciertamente total y absolutamente perniciosos. Y los mensajes que se irradian del fútbol son y el fútbol son 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 el fútbol. Gracias. Gracias.